Ya te vas a dar cuenta en verdad Tu sangre se congela por el frío que hay Mientras que una luz brillando para ti está Ocultarás tu ruina hoy bajo esa máscara Creíste que este tonto no iba a luchar Pues mírame regreso estando de pie Y he vuelto sabiendo lo que es amor Mientras que tú sin darte cuenta empiezas a desaparecer Sigo de pie avanzando mientras tú no lo ves Parezco un sobreviviente sintiéndome como un niño Y aún sigo estando de pie Recogiendo los pedazos de mi vida sin ti aquí Sigo en pie Yeah, yeah, yeah Sigo en pie Yeah, yeah, yeah Hubo momentos donde perdí mi fe Me dejas otra vez y vuelvo a decaer Tus amenazas me querían destruir Si nuestro amor fuera como un circo El payaso eres tú Sigo de pie avanzando mientras tú no lo ves Parezco un sobreviviente sintiéndome como un niño Y aún sigo estando de pie Recogiendo los pedazos de mi vida sin ti aquí Sigo en pie Yeah, yeah, yeah Sigo en pie Yeah, yeah, yeah Sigo en pie Sigo en pie avanzando mientras tú no lo ves Parezco un sobreviviente sintiéndome como un niño Y aún sigo estando de pie Recogiendo los pedazos de mi vida sin ti aquí Sigo en pie Yeah, yeah, yeah 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 Sigo en pie Sigo en pie Espero que les haya gustado el video de esta semana Si te gustó el video no olvides darle like y compartirlo con tus amigos Si gustas puedes dejarme un comentario sobre la próxima canción que te gustaría que hiciera en un siguiente video También puedes seguirme en mis redes sociales Las cuales aparecerán aquí en la pantalla, en la descripción y en los comentarios de este video Y los saludos de esta semana para las personas que estuvieron compartiendo mis covers desde mi página de Facebook son para... Yander Fernández Monokuma Nikechan Jordi Fernández Mauricio Berriosoval María HP Rocío Enríquez Marta González Erin Azade Ale Astria Susi Herrera Ángel Huicho Ani Mizuno Samara Roset Esteban Iberbon Naider Alexander Fétima Plata Melody Fuente Priscila Elizabeth Abril Ornelas Alex Cremory Ángel Gabriela Alejandra Hernández Luis Toronto Yanina LR Felipe Navarro Cristian Ugarte Víctor Napoleón Les Craboto Y Ángela Corrado Si quieres que te saludo en un próximo video No olvides compartir mis covers desde mi página de Facebook Espero que te haya gustado el video de esta semana Y nos vemos en un próximo video Cambio y fuera